Vámonos a la lucha estrella de esta tarde, por ahí vienen ya en el pasillo los contendientes y de esta nos platica Príncipe Valiente Gracias Alfredo, ahí en el cuadrilátero de esta arena, tú del Dr. Wagner Miguel Pérez y Sandoján Ellos esperan, esperan los brincantes de esta noche mientras vemos esta maravillosa postal en su televisor Bien, bien, bien ejecutada por el director Ahí rápido voy a... Otro cebollador, adelante Ya eso, va a ser el desayuno de mañana Bueno, eso sí Trabajo que terca, eh Y la tercia, ahí sube Enrique, Enrique Vera que el día de mañana tiene la oportunidad de volverse a coronar campeón mundial de los pesos completos de la UWA cuando enfrente tenga el actual campeón Zanek, el Príncipe Maya Ahí rápidamente no esperan todos los que se ponen el bifate y se van rápidamente sobre sus contrincantes Ahí Pegasus Kitt A base de patadas está aflojando la frente La frente del gran león zapatío Enrique Vera Tantocan ahí rápidamente también está haciendo de las suyas Ahí nuevamente el de Puerto Rico está castigando a Pegasus Kitt Tiene cuentas pendientes con él porque allá en Japón se quedó Se quedó en la pinta o en la agenda del promotor del Japón Una lucha de mano a mano entre Miguel Pérez y Pegasus Kitt Y él la quiere hacer aquí en México Aquí el doctor Wagner está castigando los riñones de Enrique Vera Lo estrella, toma puntería y lo estrella ahí en la butaca de primera fila Exactamente en el número uno al juego Bueno, ahí no sabemos si le quedó en la frente al león zapatío El número uno marcado después de ese tremendo azotón Y villano tres, observen ustedes a este tercero de la dinastía El villano tres que ha sido severamente castigado por Zanokan No dieron tiempo ni de montar en su caballo como dicen los rudos Empezaron a tambor batiendo Y vaya que sí, ahí está rápidamente Zanokan haciendo de las suyas todavía Ahí ahora el doctor Wagner sigue golpeando la frente de Enrique Vera Se lo está aflojando un tantito a Canek para el día de mañana Pero la fortaleza de Enrique Vera es suficiente Y sabemos amigos nuestros que va a dar un tremendo encuentro Hasta buscar ceñirse una vez más ese cinturón Que más de alguna vez ha estado en su poder Ahí Enrique Vera está sangrando, está sangrando Enrique Vera Alcatraz Pues sí amigos, esto ha empezado a tambor vaciente Plito callejero Difícil confrontación Ser seis luchadores que saben que pueden eliminarse Que pueden neutralizarse Yo creo que así lo se dieron cuenta Wagner Tanto Miguel Pérez como Zanokan Que por cierto Zanokan Si bien me acuerdo por ahí escuché que fue referee en 1964 Sería cierto Bueno él este, él es, él es hijo del abuelo Carrillo El que, el propietario de la arena Jalisco Ahí el, el Zanokan iniciara en la lucha libre como el buchol tapatío Luego se enmascaró como Zanokan Perdió la máscara con el villano primero Y desde entonces Es, para mi gusto Un gran luchador rudo Que nunca ha perdido la cabellera Alfredo Bueno pues eso es, eso queda precisamente para las estadísticas Ahí se rinde el villano tercero Después de la soberana patista que le dieron los rudos Ahí Enrique Vera sigue sangrando Y los referees declaran vencedores a los rudos Vamos y regresamos de inmediato Corona Genuina cerveza natural En su botella transparente con etiqueta de cristal Con la excelencia de su calidad La cerveza es Corona Bien amigos Pues la verdad es que es un pleito callejero Mucha sangre sin florituras Y Alfredo Creo que los rudos están tomando Pues la batuta en su mano Segunda caída Cuando por ahí el presero se atravesó No tenía por qué hacerlo Y esto lo aprovecha perfectamente Magnés Junior Para seguir golpeando despiadadamente A Enrique Vera Y Sandocan Bueno pues ya observan ustedes ahí el castigo sobre el Pegasus Kid Que aquí es proyectado con dos golpes de antebrazo Dos golpes al mismo tiempo Uno de Sandocan Otra de Miguelito Pérez Y bueno el canadiense está sufriendo y en serio Y después aquí este tremendo azotón de parte del Wagner Junior El público apoyando abajo la porra de los rudos con la campana Haciéndola sonar precisamente para apoyar a esta tripleta de sanguinarios luchadores El rostro de Sandocan Que la gente no quiere Bueno la gente del bando técnico Los rudos por supuesto que si lo apoyan Ya se bajó y va a seguir golpeando a su paisano A Enrique Vera Que no ha podido ver pues actividad En lo que pudiéramos decir algo de alguna manera normal Cada vez que sube lo bajan y lo siguen subiendo Así de que se está llevando una tremenda golpiza Príncipe Así lo están, lo están aflojando para que el día de mañana le faciliten el trabajo a Caneta Allá en el Toro de Cuatro Paninos Y bueno ya se bajaron, rompieron un poco las normas Un poco el crédito que hemos estado mencionando Que la buena lucha se realiza arriba del encordado También hay buena lucha abajo Y también hay tremendos golpes Más que lucha hay una serie de toma y daca Como en este que estamos viendo de parte del Pegasus Kid Ahora es el que estrella a Miguel Pérez ahí contra la butaca Y bueno pues la gente, la gente de pie Alcatraz Disfrutando de esta segunda lucha Pues si amigos, no solamente la gente de Nezahualcóyos Nosotros estamos llenos de sudor, de la emoción en esta arena En Nezahualcóyos Y por supuesto, después de que esto Están rotos con todas las reglas Porque hay paules, hay golpes Pero mira como corre la sangre Alcatraz, perdón que te interrumpa Dice como corría el hilillo de sangre Se rompen los vasos rápidamente de los estrellones en el poste Es lo que decía Alfredo Y además yo creo que esto ya va a ser verdadero Bueno pues pagándole con la misma moneda Villano 3 a Dr. Wagner Pegasus Kid se recupera Le dice Miguel Pérez Que también habla inglés Le dice a Pegasus Kid Dazen up Ya no, hasta aquí es suficiente El canadiense no lo crea así Y sigue golpeando Por lo pronto Sandocan abajo está sangrando Hubo por ahí un foul Que ni tiempo nos dio de comentárselo Por ahí se mueven nuestros compañeros del Sistema Universal Cuidado no les vaya a caer Uno de los tremendos gladiadores Aquí el Wagner Junior en la primera fila Tratando de recuperarse Y el villano Observen ustedes ahí golpeando severamente En el rostro A este Dr. Wagner Junior Pagándoles como les decimos con la misma moneda Y el público le dice a villano que siga Que no le dé la oportunidad Y que si se lo puede llevar así hasta su casa Golpeando que lo haga No se ha podido recuperar Y el villano 3 Vámonos a la quinta, a la cuarta, a la sexta fila La gente está de pie Y sigue el tome y daca Pero el que está tomando aquí la iniciativa Es el villano 3 Con ese golpe de derecha Bueno ha sido un auténtico pleito de barrio Como decía Alcatraz Una pelea callejera Y después ese azotón arriba En el encordado Pues los referis contando Sandocan siendo maltratado por Enrique Vera El Pegasus Kid Que quiere con alguien Y ya pues los rudos No saben ni por dónde cuidarse Creo que esta caída Ha sido totalmente para el bando De los limpios Que en esta ocasión Pues sacaron también la rudeza Un medio martinete ahí En el pasillo de protección Y el Pegasus Kid Alcatraz Bueno aquí parece ser Que ya está todo concluido Vamos a ver qué es lo que hacen Bueno amigos pues Después de este tremendo azotón Para el portorriqueño Pegasus Kid No le han permitido mostrar sus cualidades De enorme luchador Que ahora estén en pleito callejero Eso no quiere decir que sean grandes luchadores Saben desarrollar lucha libre de calidad Y eso amigos Ustedes lo han visto a través de nuestros programas Aquí en el canal El público de pie Sigue de pie Miguel Pérez Hay una equivocación Ahí se golpea en el ángulo Después el golpe de antebrazo Es a su propio compañero El Pegasus Kid Pues la observen ustedes Desde la tercera Y ya no se va a levantar Miguel Pérez Castigo Enorme castigo Al estilo de Enrique Vera Sandocan dice que es suficiente Los referis están decretando Que la caída es precisamente para Villano Para Pegasus Kid Y también para Enrique Vera Después de que Villano Bajó de esta manera Al doctor Wagner Se nos acabó el aire En esta segunda caída Ahí levantan la mano Los referis a Villano Enrique Vera Y a Pegasus Kid Vamos a un abrazo Y yo no puedo Y hasta en su vida Rescate en los tiempos Este cuerpo Va a cumplir En la secundación Al cuerpo Allí de cabeza al pavimento Desde una altura De trece metros ¿Cuál es su problema? Intenta pasarme Quiero un arma Vaya tremenda entrega De estos seis gladiadores En la caída anterior Y para pues ya El desenlace De esta tercera caída Alcatraz Nos va a comentar Que es lo que va a suceder ¿Qué sabe Príncipe Alfredo? Amigos Este pleito de barriada Como decía Alfredo Es verdaderamente Catastrófico ¿Ven ustedes El jaloneo de pelos Que tiene ahí Con Sandocan Enrique Vera Que todavía sigo esperando Mi buen Enrique La llego a Colorado Caray pues Están verdaderamente Desatados Estos seis luchadores Que no han querido Pues llevarlos Formulismos A este gran cuadrilátido Cuadrilátido De la arena De Sagualcoyos Es de emoción Es tremenda Tremenda emoción En esta arena De Sagualcoyos Donde el público Se llena Se llena de alegría El patocán Que está pidiendo Un foul Se retuerte ahí Sobre la lona Y el bucle Si el presero Discuten Con los técnicos Que quien fue el causante Pegasus King Se está diciendo Que fue arriba Del flecho Enrique Vera Va por la venganza Y se lleva nuevamente A Santocán Sobre las cuerdas Intento de todo Y no es cierto Esta vez el presero Y núcleo Se la tragaron Vean ustedes La corpulencia De este portorriqueño Verdaderamente impresionante Cuando la gente Grita Y sobre todo Lanzan besos Las chicas de allá arriba Porque este Pegasus King Para ellas es un pedazo Y no digamos El Tigre Canadiense Estos güeritos La traen consigo Esta temporada Bueno pues tienen Realmente su público Un grupo de jovencitas Que lo sigue Entre ellos Por ahí Anote usted A nuestra productora Que también Es presidenta Del club de fans De Pegasus King Y del Tigre Canadiense Pues si amigos Amigas Porque seguramente Están disfrutando Ustedes Esta lucha Extraordinaria Que ustedes Reciben Cada semana Por parte del Canal 3 Y vean ustedes La manera De Pegasus King Que ya está mostrando Sus grandes cualidades Como luchador Extraordinario Al lanzar Para Fuera del ring A uno de los Contendientes Ahora Villano 3 Está tratando También de demostrarle A un Vaxes Jr Que ahí Hay mucha calidad Y también Reciben Pero bueno Vaxes Jr Tratando también De demostrarle Al Villano 3 Que no está manco Y está En un toma Y daca No hay descanso No hay finalización En esta tercera Caída amigos De esta Tremenda Tremenda Función estelar Que hemos llevado Para ustedes Aquí en su Canal 3 Se vean ustedes La espectrina Que me dijo Y me corrigió Acertadamente Príncipe Valiente Que Alfredo y yo Seguimos pensando Que es medio martinete El público Se llena de alegría Se llena de emoción Y caray Yo creo que Está sudando Hasta el último De los pajaritos Que hay arriba En el techo Vaya que si El nido de las golondrinas Se salen A ver la función De lucha libre Le quitaron Hay parte De la agujeta Y pues Ya se la dejaron Fácilmente A Dr. Wagner Oye Alfredo Amigos Hablando de máscaras Famosas Yo por ahí Tengo un dato De Wagner Jr. Que más bien El personaje De Dr. Wagner Ya se había dado En otras épocas En los años Treinta y tantos Sobre todo Cuando surgieron Las primeras máscaras La maravilla Enmascarada O por ahí El fantasma dorado Ya había un Dr. Wagner Sin embargo El papá de este Dr. Wagner Jr. Fue quien le dio validez Y sobre todo Fama a este personaje Bueno Amigos Que la verdad La tónica sigue igual No están dejando Un momento en paz Pegasus Se olvidó De sus grandes Cualidades De luchador Y están tratando De nivelar De las acciones A nivel rudo Porque entre tantos Golpes Patadas Y despellejaderos Amigos Ahora Las máscaras Ya están peligrando Villano tercero Quiere desquitarse Aquí de Dr. Wagner Y caray Pues ven ahora Eso es muy importante De mucho cuidado Dr. Wagner Jr. De dejarse juguetear Esa máscara famosa Porque El público Está muy atento Los fotógrafos También Y yo creo que José Luis Camarógrafos También lo estarán ¿No Alfredo? Sí Bueno Habrá que esperar Porque hay una tremenda Confusión ahí arriba Del encordado Confusión tremenda Amigos Yo creo que Pegasus Quince Lleva la máscara Del Villano tercero Y cuidado Porque aquí Puede acercarles Nuevamente A una confrontación Que sería Verdaderamente Extraordinaria Estos técnicos Han tratado De lograr El triunfo Todavía los referis No saben Que decidir Villano tercero Está sin la máscara Pegasus Y dice Yo no fui No me reclames Villano No me reclames Enrique Vera Amigos Confusiones Mientras el villano tercero Sin máscara Regresamos Con todos Con todos Ustedes De inmediato Ya está Ya está